Hola amigos y amigas de Youtube hoy les voy a enseñar a como instalar unas nuevas animaciones para su GTA SA, los links de descarga están en la descripción. Cuando lo descarguen les quedara este archivo WinRand. Lo extraen y les quedara esta carpeta, la nombre. Dentro tendrán esta carpeta, la copian y la pegan en la carpeta raíz de su GTA SA. Bueno amigos ya tienen las animaciones instaladas espero que les guste ahora el game plan. Bueno aquí les mostrare las animaciones. No 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 no. So I said no no no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!